bueno qué tal mi gente bienvenidos a una nueva aventura más de pesca por acá nos encontramos en busca de mojarritas y chabaletas qué sucede cómo nos va encontramos con el amigo julián camilo nos vemos más adelante amigos si tenemos algunas capturas no hay neto este remaso bien bueno para tirarle desde por allá y lo desaprovechas este escanilo pero dos veces acá y dos veces aquí ¿quién sabe qué hay eso? no voy a pensar que fuera hasta acá en un rey se lo saqué se lo saqué pero ya ahí ahí le vio los pies literal justo con mucho jalón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si lo vio a uno, si... La pegó, ¿cierto? Esa era. Qué elegancia. Está de pegadita y un pelito. Oye, que la coge rápido. Qué chinga. Vale, gracias, martero. Muy bonita, man. Siempre volví a salir. Sí, yo le dije, si no se chuso, vuelve a salir. Ahora, queremos ir a parte. Esta de la de abajo. Está bonita. No dijo usted, no está muy grande, pero... Está muy... Porque no sé si esta fue la que vi. Porque la que vi tenía esta raya negra. Tenía esta raya así toda negra. Con el compañero Alejandro. Para que lo sigan en la página. Vaya, 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 vaya. Espera. Detrás de esta piedrita salió. Danasita o gasilaza. Muy linda. Y es que es de insistirle a su lugar. Detrás de esta piedrita, la que está ya, soma. De la grandecita allá. Allá. Y ahí salió. Verá, aquí tienen fuerza, parso. Verá, aquí tienen fuerza. ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿La pegó? Pálmela. Tranquilo, ya voy con la nada. Levante la vara, levante. Levante la puntera para ver dónde está. Ay, qué chica. Ay, qué chica. Está bonita. Oiga, primero me va a dar acá en este río, pues, grandecita. Y se había quedado ahí, ahí. Ahí, 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 qué pesita. Grande, 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 grande. Hasta aquí el cangón. Ah, que no hay forma de medir la huevo. No, no hay forma de medir la huevo. Sí. Bueno amigos, por acá una caturita, una bonita mojarra, vamos a liberarla. Vamos a cogerla en la mano, y la libera en la mano, muy bonita, se fue por el agua, ah, bueno. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla. que será una sabaleta bonita viene una sabaleta bonita sabaleta pero grande bueno amigos sabaleta con una cucharilla suites número 2 esta la encuentras en la tienda el señuelo deportivo en la ciudad de Medellín con esa cucharilla suites salió esta sabaleta muy bonita vamos a regresarla aquí se está vamos a regresar vamos a regresar ahí la pasas mucho jajajaja ¡Suscríbete! No, yo estaba mirándote a vos porque dijo, ah, volvíme. Cuando escuché fue el alete, güey. Sí, vi toda la película, güey, con casi la cosa, con los racistas grandes. No, yo no creo que esté grabado tampoco, vamos a ver. Esa con los racistas grandes pasa. Es que son atrevidas, ve hasta dónde llegó. No, no creo, esa sí no creo que salga porque yo sentí que alcanzó a morder. No, es que ya me dio, es que cuando se escuché el borbondón, yo como que me dio a padecer. ¿Yala? Sí. Sí, sale. Está buena. ¿Nasita? ¿Cómo te gusta? Muy buena, parce. Pero venga, yo le ayudo para que la pelé bien. ¿Se metió para allá? ¿Qué fue? No, ya. Le había dado la vuelta a la piedra. Está bonita, men. Eso, peléela, disfrútenla. Si quiere, como le digo, yo con esta se la saco para que usted la pelé bien. Está buena. Está bien linda. Pero esta está muy colorida, la que le salió, está más oscura. Uf, qué color es, men. ¿La paso? ¿La co? de la meta de la rima qué hermosura pero esa no es la que le salió se la que le dice esa más negra mira esos tallones que tiene mucho de que no sé uy marita que mojarra y me hizo lo mismo le dio la vuelta a la piedra me tocó tirarme para allá pero cuando me tiré ese mojarra está por ahí 38 pero ya cicatriz pero qué color es tan lindo la media liberación de esa mojarra 36 centímetros con el compañero alejandro morales vamos a cuidar estas especies otra tiene otra jabalética otra jabalética más amigos están en ese chorro acabe de cambiarla el señuelo venía tirando una rafala ultralight shot y le puse esta switches cucharilla otra jabalética más carita hay safa veterano paciente su ch está jalando duro cayó la cuchara y traqué gorditas toda naranja la liberación de hoy es la pesca de mañana tenemos aquí la 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 ¡Gracias! Bueno, aquí viene otra zabaleta más. Me han querido salir las mojarras para mí. Compañero, sí pegó una ya. Pero yo he capturado solo zabaleta. Esperemos que, con el favor de Dios, culminando, logremos capturar alguna mojarra. Otra zabaletica. Vamos a regresarla. Recuerden, amigos, cucharillas suites número 3 y número 4. Disponibles en la tienda, el señuelo deportivo, en la ciudad de Medellín. En esta ocasión, esta es una número 2. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué tal, mi gente? Por acá finaliza esta aventura de pesca el día de hoy. Nos fue bien, gracias a Dios. Siempre se dejaron ver algunas zabaletas. Veníamos enfocados en las mojarras, pero solamente el compañero logró capturar una. De resto, no hubieron más capturas de mojarras, pero sí de zabaletas. Algunas bonitas, otras pequeñas. Pero así es la pesca, amigos. No siempre vamos a salir y nos va a ir súper bien en una jornada de pesca. Hay veces toca luchar, batallar bastante para llevarles contenido a ustedes. Tratar de hacer un video. Pero esta es la pesca, señores. Entonces, espero les haya gustado. Y nos vemos en otra aventura más adelante, mi gente. Dios me los bendiga. ¡Bum!